No todo es medio, no mi vida siempre las propinas Es como los secretos de la gente, no te imaginas Paso grave, me relacionará con las cretinas Ya no aguanto esto, voy a ser sincero Me dominan en todos los aspectos, no soy de los perfectos Es más voy a aprovechar pa' decirte mis defectos Si estoy en otro lado, dirás que en ti no pienso Te burlarás de montos viendo mi cara de menso Dicen que soy de otra parte, dicen que no soy de Nicolás Tengo las herras como el capitán caberícola No me llevo por la gente y menos con los tuyos Tu madre me odiará porque no acaben mis estudios Tal vez saldremos en camión, tal vez en recos Si me besas allá tú porque tengo los dientes chacos Tu belleza ha sido fácil, eres un arte Y a pesar de no ser alguien hoy me atrevo a conquistarte No no quizás, nunca te verás Tú no vas a sufrir que estás conmigo No no quizás, y quién te dirá Que toda la vida va a estar contigo No no quizás, nunca te verás Tú no vas a sufrir que estás conmigo No, nunca llorarás Tú no vas a sufrir que estás conmigo No te conozco en falsa No te conozco en falsa Y una vez te aviso que yo me enojo por cualquier cosa Pobrecita ha sido aquí, un amigo te da un abrazo Te das cuenta como son excelentes, el primer paso Si me dices que no te interesa, me doy un balazo Porque cuando vio tus fotos, digo en chiles y me trazo No pasará, nunca llenarás, tú no vas a sufrir si estás contigo No pasará, no dejará, tú no vas a sufrir si estás contigo No pasará, nunca llenarás, tú no vas a sufrir si estás contigo Quiero me levantar y te enseñar que toda la vida va a estar contigo No pasa, nunca dudarás, tú no vas a sufrir si estarás contigo No pasa, nunca dudarás, toda mi vida voy a estar contigo No, no pasa